i yo soy segundo la alba y yo hablo tres idiomas español portugués y francés en también hablan mientas yo le voy a mandar un mensaje a donald trump y aquí está mi foto mi vídeo que si algún día me él me quiere reportar aquí está mi vídeo mi vídeo que mande la gente de él para que me reporte yo estaría con mucho gusto cooperar con la inmigración o cualquier autoridad que tiene este país yo sé que no es mi país este es el tuyo tienes tu razón dale pa'lante ok dale yo no tengo miedo ni tengo récord criminal yo soy estudiado en este país y le doy gracias pero si algún día me mandas de inmigración yo estoy aquí este es vídeo y mi cara y estas son mis palabras gracias